Tranquilo wey, no me voy a lucir con tus amigas, no te preocupes, son ellas que vienen acá, va, perfecto, perfecto, preciosas, ¿cómo están? Mucho gusto, Carlos Alfonso Montemayor III, ¿por qué el apellido? Larga historia, pero te la voy a resumir, prácticamente mi familia es la realeza de por allá de Huisquilucan, así que soy sangre azul, entonces cuando quieran ser parte de la herencia, me avisan, no se crean, ¿eh? Me van a perdonar, preciosas, pero tengo ahorita en media hora un vuelo en mi jet privado a Yugoslavia, ¿cómo que por qué? Si sí te dije, voy a un criadero de elefantes albinos en peligro de extinción, una de las razas más importantes de elefantes está a punto de extinguirse y yo voy a evitar eso, lo sé, preciosa, por eso lo hago, no hay nada que me dé más felicidad que el bienestar de los animales, sí, claro, si quieren acompañarme, con gusto, solo que ya está lleno mi jet, va todo mi equipo. ¿Cómo que qué es eso? Es un hábano cubano añejado desde 1913, hay tres en el mundo, uno lo tuvo Hernán Cortés, el otro lo tuvo Jesucristo y este tercero lo tengo yo y me lo voy a fumar ahorita mismo a su salud de todos, ¿gustan? ¿No? Perfecto, ¿tienes una llamada preciosa? Claro, adelante, puedes salirte, aquí te esperamos.